Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Saludamos a los seguidores y bueno, estamos aquí en la oficina de la DIBEM que funciona en la gobernación de Icapua. Un servicio y un ahorro para la gente de más de 100, 150 mil guaraníes. A veces cuestan los marcos para los anteojos. Bueno, usted lo puede retirar gratuitamente de este lugar y ya fueron muchos los que están viniendo. ¿Cómo está señora Candia? Mucho saludarla. Buen día, un saludo a tu audiencia de Icapua Noticias. Así es, estamos haciendo entrega de marcos sin los cristales para las personas vulnerables, para todas las personas que quieran venir a retirar. Esto ha sido posible a través de una donación, de una ONG Visión, a través de la DIBEM, la Dirección de Beneficiencia, y a través de un convenio con la Gobernación de Itapúa, nos han hecho llegar la cantidad de mil marcos para ofrecer a nuestros conciudadanos. Muchas veces, si hay que comprar, como decía yo al principio, es un costo importante cuando uno va a mandar a hacer para su ley. Así mismo, yo creería que es de mucha ayuda, puesto que la gente está concurriendo, concurriendo bastante. Desde el día viernes estamos haciendo la entrega y tenemos más o menos ya una entrega totalizada de 200 marcos, más o menos, hasta la fecha. Que venga la gente, ¿en qué horario puede venir? Sí, a través tuyo y tu medio, que te agradecemos desde ya. Pedimos a la gente que se acerque, que vengan. Nosotros estamos acá de 7 a 1 de la tarde y estamos para brindarle la mejor atención. Inclusive ellos pueden elegir los marcos porque hay varios modelos, ¿verdad? Hay para jóvenes, hay para gente mayor y pueden, hasta ahora hay varios modelos para elegir. Perfecto, que vengan porque esto es importante también. Primera vez que se tiene así gratuitamente. Primera vez y gracias al pedido que hizo la gobernación de Itapúa a través de la filial de Ivenacá, que está funcionando dentro de la institución por un convenio, como dije. Se hizo posible esta donación también para que vengan. Esto que es tan importante para nuestra gente y, como decís vos, es un gran ahorro, puesto que los marcos ya van a tener las personas y van a poder solamente hacer los cristales. Exactamente, que muchas veces los cristales difieren para cada persona según la receta que le da el oftalmólogo. Entonces, por eso es que no pueden ya dar ellos con el cristal porque ya no se sabe qué diagnóstico tiene el paciente, ¿verdad? Porque eso también todo se analiza a través de un profesional médico. Entonces, aunque sea el ahorro del marco, que ya es un gran ahorro de más de la mitad del costo de lo que es el lente, ya lo tienen aquí, lo pueden venir a retirar de 7 a 13 horas. Aquí en la oficina funciona enfrente mismo la Secretaría de Recepción justamente aquí de la Gobernación de Itapúa. Es la información que compartimos con los seguidores. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!